Música Amanecer calentico, oh, una latina sabrosa, una latina sabrosa, pa' la noche con frío, voy a tenerla un mío, una latina sabrosa, una latina sabrosa, pa' la noche con frío, voy a tenerla un mío, es noma. No sé si será de Cuba con el cuerpo brasileño, sonrisas de México, Uruguay o Caribeña, con el pelo de chilena, los ojos de una Argentina, un beso de Colombia, lo que quiero es que sea latina, viente que te, que te, que te, que tú vas de Panamá, abrazo del Salvador y los lindos de Bolivia. La llevaría conmigo, sí, soy de Paraguay a Haití Y sé que bailaremos tabagos desde Honduras En Puerto Rico, rica noche de travesura La perrana en Costa Rica, dando cintura El sabor de Nicaragua y su dulzura Pasando lambada en el Portugal Fuiste feliz en un bomba, esto no se va a acabar Guatemala, Jamaica y Ereco Los latinos puremos el sabor Una latina sabrosa, una latina sabrosa A la noche con frío, voy a tener al lado mío Una latina sabrosa, una latina sabrosa A la noche con frío, voy a tener al lado mío Dios sorprende, la belleza se hace lograr El tipo de lo latino es similar Y hay que asimilar, que las mujeres son princesas Hay que cuidarla aunque se pierda la cabeza Empieza, dale, mueve la cintura Yo solo quiero que disfruten chula Quema, dale, mueve la cintura Yo solo quiero que disfruten chula Hermosuras de Venezuela Quemando la suela española, gitana Bachata de día, merengue de noche Dominicana me quedo a bailar Hermosuras de Venezuela Una latina sabrosa, una latina sabrosa Una latina sabrosa, una latina sabrosa Una latina sabrosa, sabrosa Una latina sabrosa, sabrosa Para la noche con frío, voy a tener al lado mío Una latina sabrosa, una latina sabrosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!